¡Hola queridos amigos de YouTube! ¡Buenas! ¿Cómo andan? Nosotros preparados para reírnos, bienvenidos a otra materrección. ¿Qué andan haciendo? Espero que estén tan desesperados por ver este vídeo como estoy yo. Hoy vamos a seguir viendo a Franco Escamilla, vamos a ver la parte 5. Manolo. Manolo se llama la parte 5. La parte 4, para los que no la vieron, ¿qué hacen acá? Vayan a verla. Sí, vayan a verla y después vuelven. Lo más importante de la parte 4, spoiler alert, lo más importante de la parte 4 es que habían perdido el pasaporte y después lo recuperaron, entonces la gira seguiría. Obvio, si no, le iban a poder seguir. ¿Vamos a descubrir quién es Manolo? No, no, yo sé. Esta es la parte 5. Manolo, ya te lo hice el nombre, es España. Así que ahora Franco viene para España. Y nos lo recomendaron muchísimo este vídeo porque, bueno, si no lo saben, estamos viviendo en España, argentinos viviendo en España. ¡Listos! Vamos a ver la parte 5. Seguimos la gira. Después, estuvimos en Londres muy poquito tiempo y pasó algo muy cagado. Me tocó presenciar un choque. Un casi choque. Hace cuenta, dos taxistas, ¿va? Saliendo del hotel, casi chocaron. A veces es de que yo voy de copiloto y no me hice así. Se alcanzaron a amarrar los dos y se baja mi choque bien cagado, güey. Mi choque. Y dije, oh, va a haber putazos. Y yo no tenía mi teléfono, me lo robaron, no podía grabar. Y yo, pásenme un puto teléfono. Y se baja el chofer y le dice al otro, güey, ¿estás bien? ¿Estás bien? El otro, güey, sí, sí, no pasó nada. Y se regresa en el carro. No, fue mi culpa. No, fue la mía. Y se dio en la mano. Y se fueron. ¡Epa! No sabes lo raro que es como mexicano ver ese tipo de escenas, güey. Eso es nada de lo que hubiera pasado aquí, güey. Para el latinoamericano. Aquí el taxista se baja con llave en mano. ¡Hijo de tu puta madre! Sí, sí, sí. Me vas a pagar el convertible. ¿Cuál convertible es un bocho de mierda? Era un convertible antes de chocar contigo. Por más que él haya tenido la culpa, va a ir a buscarlo. Sí, sí. Después hicimos parada en Madrid y Barcelona. Ahí está. Ahí pude llevar a mi familia. ¿Por qué? Porque no los pude llevar a toda la gira, es muy caro. Pero les dije, escojan un país, ¿no? Y mi hija, mi esposa dijeron, Francia, ¿no? Y mi hijo dijo, Londres. Dije, no, van a ir a España, ¿no? ¡Ah! Él decidía. ¿Qué me importa? No por mamón, pero ahí no necesitamos traductor. Entonces puedo ahorrarme milanés, ¿no? Le dije. ¡Chao, milanés! Aquí no se espera, sojete, vete a Milán unos días, ¿no? Entonces fui por mi familia al aeropuerto internacional de Barcelona. Y ya, oye, casi un mes sin verlos, ya sabes, estaba feliz. Mi mamá también estaba ahí con ellos. Digo, ¿cómo están, jefa, mi vieja, a los niños? Están enormes, puro pedo. Están iguales. Están iguales. Están iguales. Pensé en ustedes todos los días. Y nos subimos al taxi y el taxista aparece chiste, parece anécdota. Se llamaba Manolo. Yo no dije nada, porque... es muy Comedia Ochentera chistes de Manolo y Venancio, ¿estás de acuerdo? Yo tengo un gran cariño por España. Se llamaba Manolo. El problema con Manolo... ¿Qué te pasó? ¡Qué feo! Te reestragantaste Casi me muero Ya estoy bien Disculpen esa interrupción ¿Volvemos para atrás? Me quedé sin voz ¿Volvemos para atrás? Porque es muy comedia ochentera Chistes de Manolo y Venancio ¿Estás de acuerdo? Yo tengo un gran cariño por España Pero se llamaba Manolo El problema con Manolo es que era muy metiche Que se mete a huevo las conversaciones Yo siempre digo Ni quien te coja ya vienes agachado cabrón Nefasto Manolo Porque yo vengo hablando con mi familia Tengo un mes de no verlos Y estamos platicando Y Manolo nos escucha hablar Y se mete a la plática y nos dice ¿A que no sois de aquí? No Dije Pues Nos recogiste en el aeropuerto internacional Tampoco eres tan perspicaz pinche Manolo Pero mi esposa es educada Y sus papás la querían tener Y la chingada Contestó con educación Dijo efectivamente señor Manolo No somos de aquí Y yo estaba en plan Bueno ya cállese el hocico Que malo Que nos robaron en Berlín la chingada Y el vato sigue hablando A que sois mexicanos Y ahí si paré oreja Dije a chingada Que como sabes Que somos mexicanos En ningún momento hemos dicho nada de México Y me dice Manolo por Dios santo Porque ya van como tres veces Que dicen güey Güey Yo no sabía Que con el güey Identifican a un mexicano Si Si Ya ves que por ejemplo Nosotros identificamos a un argentino Cuando dice che O boludo O un colombiano Porque dice parce O un venezolano Porque dice pana Bueno Exacto El mexicano dice güey Si Exacto Y por alguna razón Eso me hizo sentir orgulloso ¿Qué entendés güey? Que dije a huevo güey ¿No? Le dije Enchido a Manolo Le digo Efectivamente Manolo Venimos de México Y exageraba más Cuando dije de México Manolo hizo Esa pinche risita mis hermanos ¿De qué te ríes? Despertó un enano en mi cerebro güey Una vocecita que decía ¿De qué te ríes hijo de tu puta madre? ¿Qué pasa? Y que tiene de gracioso a México Manolo Mi vieja tranquila Dijeron que no mames Él empezó Él empezó Dice Manolo No No se enojéis Lo que pasa es que Vosotros los mexicanos Habláis muy graciosos Yo también mamón le dije Nosotros Nosotros Un aplauso Me mato porque La gente se muere de la risa Se muere de la risa O sea Escucho cada risa Muy graciosa Pero tengo que admitir Que a mi también me da mucha gracia Mucha Olé Que ya está española Muchas gracias la tonada mexicana Hasta que Fuimos a México Y bueno Te vas acostumbrando Por supuesto Pero si nunca has visto mexicana De nada Te da gracia Es que pasa con todas las culturas A donde vayas Y tienen una tonada distinta Al principio te va a hacer un chocante Gracioso Lo que sea Y después te acostumbras Ok Pero me gusta Y mi vieja dijo Ya, 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 ya Dije También dile algo a él Él empezó O sea ¿Por qué putas estás de su lado? Ni lo conoces Si no es la pinche vieja de limón Ahora es un puto taxista En Barcelona O sea Tu pedo es estar en contra mía ¿No? Y mi vieja sabía que me robaron el teléfono Y me da el suyo Y me dice Ten, juega No Como un nene Y lo que más me calentó Fue que funcionara Funcionó Y dije Ah, pa madre Ah, bueno Y Manolo nos cuenta una historia No sé si sea cierto, eh Es una historia que me contó Manolo Perdón Que supuestamente Los españoles Pronuncian la Z y la C Igual Sí Porque había un rey Que así hablaba ¿No? Que tenía la lengua gorda Como dicen en mi pueblo Ososo Como dicen en otros lados Cepizapo Que dicen en el centro y sur Cepizapo No sé cómo se le llame Médicamente el término correcto Pero Cepizapo Claro, Cepizapo Que si vino alguno Perdón Pero No me hables Porque me Me voy a reír ¿Sabes? No tengo esa educación Igual el Cepizoso La S La pronuncia también como la Z Claro Todo con Z Y en España no En España la S Se pronuncia como S La C y la Z Si se pronuncia como Z Durez Cuando alguien me dice Franco soy tú Me diga tú Claro Yo volteo al piso Y yo claro gracias Se supone que había un rey Que hablaba así Y los Pues todos los súbditos Por no hacerlo sentir mal No Por no hacerlo sentir diferente Empezaron a hablar como él Mira Para que no se notara Que él tenía un defecto De lenguaje Me muero Que chingón Que bueno que ya no se usa eso No Si no Que hueva ahorita en el país No hay gente Se puede Que todos tengamos que hablar como el líder No mames No mames No mames No se culen No va a haber más chistes de eso No va a haber más chistes de eso No va a ser política Y nos dice Esto no lo puedes inventar Les cuento un chiste de mexicanos No No ¿Para qué? Wow ¿Por qué? No Dije este güey no sabe leer al público Definitivamente No Callate Manolo Y mi lado mexicano se ofendió mucho Pero mi lado comediante decía Quiero escuchar el pinche chiste Por favor Dije a ver Manolo aviéntate tu chiste de mexicanos Pero mientras dije eso Traté de acordarme de todos los chistes españoles que me sé Ja 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 Muchas Los empecé a guardar como municiones Y dije Te equivocaste de pasajero Pinche viejo pendejo Ja 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 Que esta la vas a perder viejo culero Ja 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 Me sé todos los que haces de Polo Polo Vas a mamar Polo Polo Vas a mamar Ja 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 Y dice Manolo Es que no es chiste Es algo que es verdad Uh Peor Ah Ja ja Para colmo Vale Vale Tiralo nomás Que hasta putazos te van a caer hoy Ja 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 Debo reconocer que lo que dijo no estuvo tan feo A ver Lo que pasa que dicen Dicen Cuando alguien no tiene huevos Usa esa de dicen Bueno Dicen Que allá en México Todos los hombres Se llaman Juan O Francisco O Francisco Se muere de gente Dicen Estaba culero tu chiste Manolo Eso fue el chiste Y esta mal fundamentado En México hay una gran variedad de nombres Y me dice ¿Como te llamas? Franco Me llamo ¿Chinga tu madre? ¿Chinga tu madre? ¿Chinga tu madre? Una palabra Nahual que significa guerrero de fuego ¿Chinga tu madre? ¿Chinga tu madre? Yo me llamo Muy bien, muy bien Pero Cataluña es una... Yo a donde vaya en el mundo Tengo que ir a la cancha de fútbol de esa ciudad Si no tiene equipo de fútbol, ¿para qué vamos a ir? ¿Qué importa? Un club seguro que hay Yo voy y juego con él, voy a ver el estadio del barrio Digo, Mati, vamos a conocer Londres Bueno, pero vamos a ir a todos los estadios de fútbol Bueno Está basada en clubes, lo siento Pero Cataluña es una región de España Una región que produce mucho, que genera bastante Y desde hace muchos años, desde los ochentas que yo recuerde Existe esta disconformidad que se quieren... Quieren independizarse de España ¿Ok? Y España desde siempre les ha dicho Nel, no les vamos a dar independencia ¿Por qué? Porque Cataluña es una región importante Que produce mucho dinero, no la quieren perder obviamente Y los catalanes, muchos de ellos se consideran más catalán que español Se quieren independizar En noviembre del 2017 hubo unas votaciones La gente salió a las urnas y la mayoría votó Porque Cataluña fuera un país independiente Y eligieron a su presidente Un güey que se pide a Puigdemont Algo así, no la quiero cagar Y gobierno federal español dijo No reconocemos como oficial esta votación No les valemos su independencia Pusieron una orden de aprehensión Contra el elegido presidente Y mandó a la Guardia Civil Es la policía, pero en España Y hubo gente que se quejó Que fueron golpeados por la policía Por la Guardia Civil Hubo heridos de bala de goma Llegaron destruyendo casillas Fue un tema muy delicado de derechos humanos Muy delicado Al grado que se hablaba en redes sociales Que los catalanes se iban a levantar en armas En una guerra, en una revolución Una lucha por su independencia Todo esto mientras tu pendejo anda dando show en Barcelona Y peor aún A una ciudad que probablemente se iba a levantar en armas Entonces estaba todo culeado Le pregunté a Manolo Le dije, Manolo Con todo respeto te pregunto lo siguiente Sé que les negaron la independencia de España otra vez ¿Es cierto que va a haber una revolución? ¿Tú crees que vaya a haber golpes, Manolo? ¿Tú quedas en la calle? ¿Qué has escuchado? Claro Sí, o sea, nadie sabe más que un taxista ¿Estás de acuerdo? Se saben todos los chismes Eso es verdad Entonces le pregunté Oye, ¿qué onda, güey? Me voy a la embajada Me encierro en el hotel ¿Qué me sugieres hacer? Y mis hermanos Hay cosas que no puedes inventar Manolo dijo extrañado ¿Cómo? Un mexicano que le tiene miedo a las balas ¡No! ¡No! Mira Con ese comentario hasta mi vieja se enojó, güey ¡Claro! ¡No puedo creer! Y sí Voltó mi esposa a ver y me dijo ¿Qué le pasa a este señor? Le digo Te estoy diciembre ¡Cleche! Pero tenías que defender a tu puto novio, Manolo Ojalá y se casen Dengan un chingo de hijos taxistas Y su puta madre Entonces ya Nadie pelaba a Manolo, güey Manolo la cagó Perdió al público En un solo comentario Yo venía riéndome A mi viejo pendejo Sigas haciendo el chistosito Y Manolo sintió que la cagó Y en una de esas Que voy viendo el retrovisor Manolo volteó al mismo tiempo Y nuestras miradas se cruzaron Chispas Yo lo vi Y él vio que lo vi Y yo vi que él vio que lo vi No sé si me explico Pero ya no puedes negar Que estamos viéndonos Exacto Y Manolo por hacer plática me dice ¿Y qué cuenta? ¿No? Ya, cambiando el tema ¿Qué cuenta quién, güey? Que, claro Que, ¿qué cuenta México? ¿Qué novedades hay allá con los mexicanos? Dije novedades Una nomás Hola Dije que nosotros sí pudimos independizarnos de España Tomá No Así la sol... Se muere de la risa No Le pegó fuerte No te puedo creer Muy bien En Barcelona Le dije ¿Sabes cómo le hicimos Manolo? Abalazos Abalazos Algún tatarabolo tuyo Se lo cargó a su puta madre No 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 Y quiero aclarar Que no es contra el país, güey Mi respeto es para España Yo me enamoré de Madrid De su gran vía De Barcelona Y la ranfla La ranfla Son nuestra madre patria Que vive el rey Pero que chinga su madre Manolo Chao, Manolo Andá, andá para tu casa Esto es contra Manolo Esto es contra Manolo Muy buena Muy buena Muy buena Es que ¿Quién no tiene una anécdota en un taxi? O sea No hablamos con un taxista Y le contó toda la vida O viceversa Yo con lo poco Que me gusta hablar Con gente que no conozco Yo me subo al taxi Y automáticamente agarro el teléfono Con todos los auriculares Yo no estoy taxista No me hables No, sí, soy re malo No, no A mí sí me gusta Me encuentren subida y todo Me voy a estar horas Hablando con los taxistas Franco es muy parecido a vos Entonces es muy gracioso escucharlo Sí Y me da mucha gracia Porque es muy enojón O por lo menos eso aparenta Pero hace todo divertido Bueno, siempre lo digo lo mismo Pero bueno, es muy gracioso Muy gracioso Bueno, nos estamos divirtiendo un montón Con Franco Ya llegamos a la mitad Parte 5 completada Quedan 5 más ¡Vamos! Nos vamos a ver el próximo jueves Si Dios quiere O algún otro jueves Porque es random los jueves Exacto Si les gusta Tenle like Comenten, comenten, comenten A ver si quieren que sigamos Reaccionando Franco Escamilla R.T.M. Entre like Suscríbanse Compártanlo con todos sus amigos Y por supuesto Nos vemos en el próximo video ¡Chau!